hola qué tal amigos y amigas de escorpio soy su amiga y se ve el ruido del canal tarot de toile traigo esta tirada especial para los solteros y sus predicciones para este 2021 les comento que acabamos de comprar nuevos tarots como este de el viaje sagrado cristales y ángeles el fairy tale que es el normal pero es una versión como que de príncipe azul y todo eso y mi favorito este de la respuesta de los ángeles no se pierdan porque vamos a hacer una tirada de especial con este tarot hagan su pregunta para que los ángeles les responda y finalmente el ice es que también es mi favorito así que vamos a comenzar amigos con este tarot este hago un pequeño paréntesis para comentarles que las ganancias que tengamos de este de estos horóscopos de predicciones de solteros lo vamos a destinar a una casa hogar en el estado de méxico son para pequeñitos que están buscando juguetes y ropa entonces vamos a donar todas nuestras ganancias de estos horóscopos para los niños entonces si nos hacen favor de regalarnos un like o de compartir este vídeo se los agradeceríamos mucho porque entre más seamos más dinero vamos a tener para poderlo darles a estos pequeñitos bien pues vamos a comenzar con este horóscopo para mis consentidos de escorpión para ver cómo les va a ir en el dinero amor familia y todos los temas que son de interés bien les comento escorpión tu cumpleaños está entre el 22 de octubre y el 23 de noviembre ya fue el mes pasado si tu signo es el agua en tu regente es marte y tu palabra clave es la tranquilidad eso que a veces logras y lo haces muy bien escorpión que siempre andas apresurado o apresurada sacar tres cartitas para ver cómo te va a ir este 2021 te sale la carta del 7 de varas nos dice que estás pues pues esperando ciertos ataques en el trabajo quizás porque están en las peleas de los recortes de personal y recortes presupuestales cambios de personal por el tema de la pandemia y por ser diciembre no temas porque a ti no te van a sacar y te sale la carta del sol vienen nuevos proyectos es muy probable que en el 2021 cambies de trabajo y también viene un deseo que tienes muy grande por cumplir ya sea una beca o una nueva pareja viene para ti en este 2021 te sale la carta del paje de pentáculos nos habla de que viene dinero por ahí para ti no es dinero gratuito el dinero trabajado arduamente en el 2021 viene un pago importante ya sea por un finiquito o una liquidación es dinero bastante que te va a servir para ahorrar bien pues básicamente con estas tres cartas del 7 de varas el sol paje de pentáculos son cartas positivas en este 2021 escorpión vas a estar en un estado mental más metódico y disciplinado la paciencia y la serenidad y tranquilidad estarán disponibles para atacar algún problema que venga de larga data también será posible poner en claro cualquier situación personal que se encuentre en un estado de confusión o de duda vas a poder realizar cambios importantes en tu entorno teniendo un punto de vista más profundo y muchísimo más creativo vienen para ti nuevas propuestas y nuevos negocios en el tema de la salud te sale el 3 de varas el 4 de espadas el 5 de espadas básicamente aquí nos dice que ya estás previendo ciertas situaciones con este tema del cob y te tienes que cuidar muchísimo no solo tú sino también tu familia nos habla de aislamiento de cuidados que has tenido pero sin embargo vas a tener preocupación por una persona de tu familia no de tu familia con la que vive sino de parientes un poquito más lejanos como son primos o tíos porque vas a saber por ahí de la de la enfermedad o cuidado de una de estas personas que se va a ir componiendo poco a poco tú sigue bien aislado aislado o aislada confinada por este tema de la pandemia haces bien y mientras estando estás planeando proyectos cuidando tu salud te comento que es muy importante el estado de ánimo que guardes en este 2021 para afrontar todos los problemas que vengan y hay que mantener una actitud positiva en los malestares que tengan como son dolores reumáticos o dolores de cabeza se van a ir mejorando con el transcurso del año eso sí cuidado con tomar medicamento sin prescripción médica porque pueden afectarte el hígado y el hígado es muy importante para filtrar todas las toxinas al cuerpo humano en el dinero en el dinero es la cuarta de la perdón la carta del nueve de pentáculos el emperador y el 10 de varas bien ya has madurado mucho escorpión este año has tenido algunos triunfos y algunos fracasos en el 2020 ya sabes perfectamente qué es lo que quieres y no quieres y en el dinero hay un proyecto que vas a dejar ir aunque va a parecer muy atractivo para ti muy interesante pero simplemente no te ves en ese proyecto entonces lo vas a dejar de lado hay una persona muy importante a tu alrededor un jefe de una empresa o dueño de una empresa que te va a invitar a laborar con él en 2021 esta persona tú ya la conoces de antes ya has trabajado con esta persona y te va a ser muy fácil regresar a laborar con él porque ya sabes perfectamente cómo actúa, cómo trabaja y te sientes bien trabajando con esta persona en el nueve de pentáculos nos dice que vas a recibir finiquitos o liquidaciones dinero que te debían y también vas a comenzar a ahorrar para tu vejez ya estás planeando en ahorrar dinero cada mes o cada bimestre para tu vejez y es bueno que estés planeando en el tema del dinero nos habla de inversiones y de ahorro va a ser un buen año para encontrar la solución a asuntos postergados y tramitaciones quizás algo rezagadas ten cuidado con Hacienda, con el SAT, con la parte de los impuestos es tiempo de beneficios para las actividades comerciales y habrá un aumento en el sentido práctico del negocio y también obviamente productivo va a ser una etapa excelente para los viajes de negocios y durante los primeros cuatro meses del 2021 es muy probable que vayas mejorando y probablemente tus finanzas también lo hagas con esta carta del nueve de pentáculos vienen oportunidades para nuevas inversiones y viene un negocio para ti algo que te interese y que va a complementar tus ingresos en el amor vamos a sacar otras tres cartitas te sale la carta del seis de pentáculos y del ocho de varas y del paje de varas bien, la persona que viene a ti pues definitivamente Scorpio te va a sorprender tú siempre eres una persona pues una persona que da, da y da y da eres una persona pues con mucha gratitud agradecida con la vida y con lo que tienes lo poco o lo mucho que tengas estás agradecida o agradecido con esto viene una persona que va a hacer todo lo contrario para ti esta vez te va a dar y tú vas a recibir tienes que recibir y aprender a recibir porque muchos Scorpios solo sabemos dar y dar y recibirse nos dificulta vienen por ahí algún tipo de problemas y este problemas con familiares, discusiones cosas difíciles, sobre todo con un elemento de tu familia que está medio neurótico o neurótica pero tú te vas a liberar de esas situaciones Scorpio en el 2021 son cambios radicales de tomar decisión de alejar de alguien que definitivamente no te conviene quizás es momento de independizarte de cortar el cordón umbilical y de separarte de tu familia un ratito quizás quieras irte a vivir con una amiga o quizás por ahí tengas una pareja y desees comenzar una relación de unión libre bien, así que evita estas discusiones que te comento innecesarias en el hogar hay que reforzar más los lazos y fomentar las reuniones en la familia y deberás de compartir más con las personas que amas un familiar enfermo que mejora da gracias a Dios que todo lo bueno y considera lo malo desde la óptica del aprendizaje Scorpio para los Scorpio yo sé que es un horóscopo de solteros pero hay gente que tiene relaciones temporales o relaciones por ahí que son un poquito raras para los que tengan pareja se puede esperar cambios como rupturas o alejamientos que deberás atender a tiempo y resolver las cosas de la mejor manera deberás de compartir con tu pareja no te cierres vienen celebraciones por un nuevo nacimiento no te asustes no es tuyo pero si es de un familiar los solteros deberán cuidarse de personas cercanas a su entorno que no les dicen toda la verdad de las cosas que están ocurriendo y que podrían afectarles vienen nuevas oportunidades para ti de crecimiento en un grupo con el que comparten también vienen viajes con amistades y gratas sorpresas y lo que te digo Scorpio vas a independizarte este 2021 yo sé que va a ser un poquito difícil pero a finales quizás del año va a surgir esta independencia tuya bien ahora sí vamos con el mensaje de los ángeles para ti vamos a sacar dos cartitas dos cartitas por acá y dos cartitas por acá vamos a poner una carta de este tarot del viaje sagrado en cada una por acá también vayan formulando su pregunta mazo 1 mazo 2 y mazo 3 bien en el mazo 1 voy a poner el cuarzo naranja mazo 2 el cuarzo transparente y el mazo 3 el cuarzo azul vamos a comenzar con el marzo naranja los que escogieron ese mazo a ver cuál es la respuesta de los ángeles para ti y te dice lo que quieras hacer dice sí de aquí a un año va a ser ese deseo que tienes planeado por otra parte dice que te mantengas positiva o positivo el mensaje del viaje sagrado para ti dice que vas a tener un día y una noche mágica uno de estos días va a ser muy diferente a todos los que has vivido en tu vida quizás porque vas a recibir la llamada o la visita de una persona importante que te va a cambiar la vida en este 2021 el mensaje de los ángeles y los cristales te sale la la perdón el cuarzo rubí es uno de los más bonitos de todos los cuarzos y dice que es para ayudar a curar a tu corazón y también para alcanzar una estabilidad emocional y espiritual y ayuda a curar tus heridas por las personas que te hayan lastimado en el pasado el segundo mazo es el cuarzo transparente el mensaje es para ti te sale la carta de pregunta por ayuda a otras personas no solo a los ángeles o a los santos sino también hay que pedir ayuda a otras personas y dice que viene para ti una oportunidad en este 2021 este te dice vas a pasar por una situación quizás un poquito complicada pero vas a ver la luz al final del túnel y dice que tiene desde arriba un plan divino para ti el mensaje de los cristales y los ángeles wow a ti te tocó la mejor piedra el diamante dice que te valores a ti misma y que te consideres como una preciosa gema una persona importante eres tú y debes así reconocerte bien el mazo 3 el cuarzo azul el mensaje para ti es el siguiente vas a recibir ayuda de otras personas y dice que vienen grandes cambios para ti para mejor el mensaje del viaje sagrado dice que seas con gracia y con gratitud actúes de ahora en adelante porque se va a expandir tu alegría el mensaje de los de las de las piedras y de los ángeles te sale la moldavita y dice que eres una persona poco convencional eres única tienes muchas cualidades tienes un propósito de vida y que sigues por el camino marcado y que sobre todo confíes en ti misma o en ti mismo el mensaje del enorme para ti estamos estrenando cartitas porque yo siempre utilizo otras cartas pero bueno vamos a ver cuál es el mensaje para ti del enorme te sale la carta del caballero un pretendiente que viene a tu vida vean cómo está aquí atrás un tigre es una persona que ha sufrido bastante en su pasado es una persona que ya no es muy joven es una persona adulta anda como por los 40 años y te sale la carta de los de los ratones nos dice que hay por ahí gente hablando mal de ti algunos problemas gracias a esas personas te sale la carta del niño o la niña nos habla de inicios y también podría ser nacimiento de una niña pero básicamente nos habla de inicios de una relación amorosa con una persona que ha tenido una vida bastante difícil te sale la carta de la letra va a llegarte una carta de esa persona y la carta de las ranas las lilis básicamente aquí nos dice que vas a tener un pretendiente que tiene dinero que es importante y te sale la carta de la montaña hay un obstáculo en esta relación amorosa quizás por una relación que tenga esta persona ten mucho cuidado de no iniciar una relación amorosa con un casado así que analiza bien y trata de conocerlo perfectamente antes de comenzar esta relación pues es todo por mi parte Scorpio espero que te haya gustado esta tirada no olvides suscribirte a mi canal dale a la campanita para recibir notificaciones y si te gustó este video pues dame un like hasta pronto y si te gustó este video